Vamos ahora con un fandanguillo y después lo vamos a volver jota. Venga, vamos, que viene nublo. Y el fandanguillo mantegó, no bailaba una serrana, y ahora lo canto yo, porque a mí me da la gana, y el fandanguillo mantegó. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 v ¡Bien bailado! ¡Aquí da gusto!